Ya adelantaste que vas a cambiar el traje final, ¿qué detalles nos puedes dar? ¿Es de un diseñador puertorriqueño, extranjero? Ay, Dios mío. ¡Ay, color! En cuanto al traje, no les puedo adelantar mucho. Quiero sorprenderles, quiero que cuando yo salga de ese backstage ustedes digan ¿Qué? ¿Que Puerto Rico salió así? Pues sí, eso es lo que quiero provocar. Así que yo por lo menos les adelanté que sí lo iba a estar cambiando. Pero ya los otros detalles solo quiero dejarlos ahí, mira, a la merced de que ustedes se sorprendan, que se disfruten el momento, porque sé que les va a gustar. Eso sí se los adelanto. Van a quedar, mira, encantadísimos.